Gracias de todo corazón por recibirme de esta manera Qué bonita gente, sinceramente Quiero felicitar de todo corazón a la Fundación Hermes Music Que hace posible esto, que se lleve hace ya 11 años, si no me equivoco Esta posada, ¡un aplauso para ello! ¿Qué hicieron posible de que yo estuviera aquí en esta noche? Lo hago con mucho cariño, esperando que muchos niños hayan recibido un regalo Y que ustedes en este momento puedan recibir música de mi parte